¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tidy Cosmetics! Me llamo Damaris Plau, soy farmacéutica y el vídeo de hoy va a ser un vídeo un poquito diferente. Normalmente, como ya sabéis, suelo analizar los listados de ingredientes, ingrediente a ingrediente, hablando de las diferentes propiedades y funciones de cada uno de ellos. Pero en este vídeo, con el cambio de tiempo que estamos teniendo, con el frío, es verdad que nuestra piel está un poquito más sensible, podemos tener más rojeces, más sequedad en nuestra piel y además, al tener que llevar toda esta zona cubierta, como ya sabéis, también es posible que nos salga un poquito de acné. Así que he descubierto una línea de cosmética coreana que me está gustando mucho, he adquirido algunos de sus productos, los estoy probando y me están viniendo muy bien y quería compartir con todos vosotros qué funciones tienen y cuál es su principal objetivo en nuestra rutina. Así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Bueno, como he comentado, esta línea de cosmética es una línea de cosmética coreana que se llama Benton y hace poquito que lo descubrí y he ido adquiriendo diferentes productos que son ideales para pieles con tendencia acnéica, pero también para pieles sensibles. En mi caso particular, yo tengo una piel mixta con una zona T especialmente muy grasa, pero sí que es cierto que ahora con el invierno la piel se me torna un poquito más sensible y sí que al llevar toda esta zona cubierta, muchos de nosotros estamos sufriendo acné y es muy importante utilizar este tipo de productos para mantener a raya todo el tema del acné, pero también mantener nuestra piel hidratada sin tener ningún tipo de irritación y rojez. Antes de hablaros de cada uno de ellos, de sus propiedades y cómo utilizarlos, simplemente si os gustaría que analizara en profundidad todo el listado de ingredientes de alguno de ellos, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios, pero en general todos los productos tienen una buena composición, alguno tiene algún microplástico, pero realmente como tal tienen una formulación buena y por eso los estoy utilizando y por eso quería compartirlo con todos vosotros para que si os está pasando lo mismo, también podáis incluirlos en vuestra rutina diaria. Bueno, los dos primeros productos que quería compartir con vosotros son estos dos. Realmente tienen una composición muy interesante, pero lo que más me ha gustado es que llevan PHA. Como ya hablé en otro vídeo que os dejo por aquí, en el que hablaba de los alfa y de los beta y hidroxiácidos, estos llevan PHA, el PHA son poli hidroxiácidos. ¿Y cuál es la diferencia entre los alfa y beta hidroxiácidos con respecto a estos poli hidroxiácidos? Pues la diferencia fundamental es que estos son especialmente para pieles sensibles. Si los alfa y los beta hidroxiácidos irritan nuestra piel o si tenemos una piel sensible, esta es la mejor opción para elegir, para poder aplicarnos así en nuestra piel y no tener ningún tipo de problema. Bien, este de aquí es un gel, lo que hace es limpiar y exfoliar en profundidad nuestra piel, haciendo un efecto peeling, pero siendo muy, muy, muy cuidadoso con las pieles más sensibles. Así que es una muy buena opción para mantener a raya todos estos granitos, etc., con este efecto peeling, pero manteniendo nuestra piel sin ningún tipo de irritación, rojez, etc. El modo de uso de este gel, simplemente cuando tengamos nuestra cara limpia, aplicaremos con un poquito de agua el gel y masajearemos hasta que se formen unas pequeñas bolitas, unas pequeñas esferas y a partir de ahí retiraremos y notaremos nuestra piel muchísimo, muchísimo más suave. Se nota muchísimo y mantiene a raya el acné, mucho sin dañar nada nuestra piel, sin dejar ningún tipo de rojez, no exfolia, no notamos esta irritación, no es algo fuerte, es súper suave con nuestra piel. Por otro lado tenemos el tónico. Os dejo por aquí el vídeo en el que hablo de los tónicos, cómo utilizarlos y qué función principal tienen en nuestra rutina diaria. Este tónico, como también lleva PHA, también nos ayuda a hacer como este tipo de exfoliación, tipo peeling, pero es muy suave con nuestra piel. Lo más importante de este tónico es que nos ayuda a mantener la hidratación de nuestra piel. Así que además de tener este mantener a raya con este peeling y mantenemos a raya todo el acné, además añadimos esta hidratación. Así que tenemos un dos en uno en un mismo producto que realmente me ha parecido muy muy interesante. La forma de aplicación ya sabéis que es antes de aplicar el serum, tras la limpieza, y podemos aplicarlo tanto con las manos como con un disco de algodón. Después de haber visto un gel y después de haber visto un tónico, pasamos a la esencia. La esencia es un paso fundamental que existe en la cosmética coreana, muy interesante, que nos aporta muchos beneficios a nuestra piel. Esta esencia es apta para pieles sensibles, pero también lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema a personas que tienen la piel normal. Contiene mucina de caracol y veneno de abeja. ¿Y qué se consigue con esto? Pues la mucina de caracol tiene propiedades reparadoras y regenerativas, así que para aquellas pieles que tienen o han tenido acné, para tratar todas estas pequeñas cicatrices, es ideal. Además nos ayuda a calmar y suavizar las pieles que están irritadas y también le ayuda a protegerlo de los agentes externos, como estos cambios de temperaturas extremos, etc. Así que es muy bueno especialmente para estas pieles que estén irritadas, tengan pequeñas cicatrices, etc. La esencia se utiliza justo después del tónico, pero antes del serum. El cuarto producto que quería enseñaros es esta mascarilla, esta mascarilla de celulosa. Ya hablé de algunas mascarillas de celulosa, pero de otra marca, que os lo dejo por aquí el vídeo. Y realmente me parecía muy interesante compartir con vosotros esta en concreto, porque como también es buena especialmente para estas pieles sensibles, a mí me ha venido muy muy bien para hidratar en profundidad mi piel, con este frío que noto que se me reseca mucho mi piel. Aparte de ser hidratante, tiene propiedades calmantes, ya que lleva aloe vera, y todas las propiedades que conlleva así el aloe vera. Añadir a esto que no lleva ni alcohol ni ningún tipo de fragancia, así que para todas aquellas personas que tengan especial sensibilidad a perfumantes, que se les irrite mucho la piel con el alcohol, esta en concreto no lleva ninguno de los dos, por eso está especialmente pensado para pieles sensibles con tendencia a irritarse. Bueno, el modo de uso ya lo comenté en el vídeo en el que hablé de las mascarillas, ya sabéis que con la piel limpia la aplicaríamos, la dejaríamos actuar entre 20-30 minutos, retiraríamos y luego el sobrante intentaríamos esparcirlo bien por todo nuestro rostro y también el cuello, hasta que se absorba completamente. Bien, y la última que quería comentar es esta crema que es tipo loción, que es especialmente para pieles con granitos, con acné, que están enrojecidas, ya que lleva centella asiática, que nos ayuda mucho a calmar nuestra piel. Esta crema tampoco contiene ningún tipo de alcohol ni ningún tipo de fragancia, así que súper bien para las personas que tienen pieles especialmente sensibles o con tendencia a irritarse, y además tiene un pH ligeramente ácido para intentar justamente regular un poquito todo este tema del acné y mantenerlo a raya. El modo de uso, esta crema sería el último paso a aplicar después de haber hecho toda nuestra rutina, esta sería justo la crema que aplicaríamos después de nuestro sérum habitual, pondríamos esta cremita para terminar con nuestra rutina. Bien, y antes de acabar este vídeo quería enseñaros un poquito qué tipo de texturas tienen estos productos, realmente como está especialmente pensado para pieles sensibles o con tendencia a acnéica, son texturas súper ligeras, que se absorben muy rápido, no se notan nada cargadas, nada pesadas, y es una de las cosas que más me gustan. Además, como muchas de ellas no tienen ningún tipo de fragancia, no tienen ningún aroma que puedan no gustarnos, así que no tendríamos tampoco ningún tipo de problema en ese aspecto. Bien, empezando por el gel que hemos comentado al principio, este gel sí que es verdad que es el que se pone con un poquito de agua y forma estas pequeñas esferas, pero bueno, como podéis ver, tiene una textura súper 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 ligera, no sé si se aprecia bien, súper súper ligera, y enseguida, fijaros que sin tener siquiera el agua ya se forman las esferas, enseguida, es inmediato y no deja ningún tipo de residuo graso en nuestra piel. Con respecto al tónico, igualmente también tiene una textura súper súper ligera, así es como viene su envase, y como podéis ver tiene una textura muy muy ligera, a ver si tengo si os... Es casi 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 líquido, y se absorbe rápidamente, no deja igualmente ningún tipo de residuo graso, está especialmente pensado justamente para estas pieles acnéicas, por lo que se absorbe enseguida. Bien, la esencia tiene justamente esta textura un poquito más tipo gel, pero aún así también muy ligera, como la podéis ver aquí. Se absorbe también súper súper rápido, y deja la piel hidratada, pero es verdad que notamos que se absorbe enseguida. Y por último, la cremita, esta loción, se dice justamente loción porque es un poquito más ligera que una crema, y realmente, aunque la vemos que tiene una textura de una crema habitual, sí que es cierto que en el momento de aplicarla, se absorbe enseguida, no deja nada, nada, nada de residuo. Así que deja nuestra piel hidratada, pero no la notamos nada pesada. Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Benton no ha patrocinado este vídeo, no me han dicho nada, simplemente ya sabéis que a mí me gusta muchísimo la cosmética coreana, he ido buscando productos, he visto que ahora mi piel estaba más sensible, he buscado estos productos, he visto su composición, los he probado, y simplemente quería compartir con vosotros y con vosotras, por si realmente también os está ocurriendo lo mismo que a mí, que ahora con llevar toda esta zona tapada os salen más granitos, y si notáis la piel mucho más sensible, por justamente llevar toda esta zona tapada, y por el cambio de tiempo, por el frío, por si también os pueden ser de utilidad. Ya sabéis que si habéis probado estos productos, os gustaría que analizara sus listas de ingredientes en profundidad, o si conocéis más productos de esta gama que os gustaría que analizar, o que comentar en un vídeo, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, o si tenéis dudas más personales, inquietudes, etc., ya sabéis que me podéis escribir a esta dirección de correo de aquí, que ya sabéis que yo siempre que tenga un ratito, intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!